Estoy desde el año 2000 en Barcelona, me fui a fin del 99 para hacer un viaje en el verano del 2000 y la verdad que apenas llegué, el segundo día ya sabía que me iba a quedar. Así que seguí viajando, pero hasta el último momento no decidí quedarme, mantenía la esperanza porque me quedaba muy poco dinero. Entonces, bueno, pero finalmente una semana antes envié un mail a todas mis familias y amigos diciendo, me quedo. Así que me quedé allí, me instalé en Mallorca para que tenía gente que me podía echar un cable, ayudarme a trabajar, empecé a trabajar en restaurantes y gastronomía y de a poquito me fui instalando y me gustó, me interesaba la idea de conocer cómo se vive en otro país y sin que me lo cuenten, sin que lo lea, sin que no vivirlo en carne propia con lo que significa ser inmigrante, buscarte la vida, no tener a nadie excepto a alguien pero que no conoces tampoco. Entonces todo eso me parecía como una linda experiencia de vivir. Y luego ya me... bueno, me gustó y cada vez más, así que continúe y todavía estoy ahí. Bueno, de hecho has estudiado aquí en la UBA, pero también te has capacitado allí en Palma de Mallorca. Sí, estaba estudiando en la UBA, me quedaba muy poco para terminar y bueno, mucho de lo que tiene que ver con mi fotografía tiene que ver también con la observación de la arquitectura y de los espacios abiertos. Entonces, cuando me instalé en Mallorca empecé a... durante el viaje que hice hice muchas fotos. Entonces, ahí me empezó a agarrar la curiosidad de hacer imágenes, de registrar lugares. Pero de esa época, la verdad que cuando las reviso, sí guardo cuatro fotos que me gusten o dos o una. Hay muy poco realmente que me guste porque cambia radicalmente. Buscaba hacer casi siempre postales, pero mejor hacerlas, comprarlas que... De a poquito me fui haciendo mi propio estilo. Y en Mallorca empecé a estudiar y terminé... hice un año y medio, luego me fui a Barcelona y terminé en Barcelona. Que en total son dos años de curso diario todos los días, con laboratorio blanco y negro. Y después un proyecto final, que es un año más, a modo de tesis, digamos. ¿Y actualmente trabajás profesionalmente allí también como fotógrafo? Hago... tengo mi trabajo puntual. Trabajo en una compañía de seguros. Entonces, mi parte... que ese es mi ingreso seguro. ¿La parte creativa? Claro, claro. Entonces, como trabajo con la fotografía es para desarrollar mi estilo personal y para hacer exposiciones y publicar, pero más por el lado artístico que comercial. O sea, puntualmente me surgen cosas, pero nunca he ido a golpear puertas para buscar un trabajo como fotógrafo de boda o de bautismo, de producto... No sé, lo tengo ahí como una cosa que si surge lo agarro, pero no es que lo he ido a buscar. Bueno, pero has venido en búsqueda de tus amigos aquí, a la Argentina, a Pergamino, a tus raíces, a tu familia. Y esta muestra particular que tiene que ver con Barcelona desde el año 2009, más o menos, son las fotos. Sí, hay puntualmente una foto que fue la que me hizo el clic, que descubrí una manera de trabajar, que es una foto de un parking, que hay luces, se mezcla la luz del cielo con la luz del atardecer, entonces genera como unos espacios ficticios, como si fueran producidos para un escenario de una película. Por la mediterránea, por ahí escuché que... Exacto, exacto. En España hay unas luces muy concretas, hay más luz que, por ejemplo, que más arriba, ¿no? Que en Inglaterra los días son más largos. Entonces, a partir de ahí como que empecé a buscar ese estilo, salía con la cámara en aterrecer, y claro, entonces está muy bueno porque a mí me gusta el cine, estoy muy influenciado por el cine, entonces la idea era buscar eso y que la gente lo vea y que diga acá falta que pase un tipo corriendo, que pase un auto corriendo, que pase algo. Pero bueno, justamente encontrar eso. Bueno, es transformar esos espacios, como decía, comunes, y lo que me llamó la atención es, son espacios, por ejemplo, industriales, que pueda llegar a crear a través de esos espacios industriales pensando en espacios de cine. Claro, ahí es, yo creo que el punto es la ciencia ficción, que me da películas como Blade Runner o Alien o esas cosas, que en el puerto de Barcelona, ahora, bueno, han derrumbado una parte de las fotos que aparece, pero tiene unos lugares así increíbles, con unas torres de iluminación de, no sé, de 30 metros, una cosa muy rara, y yo parado ahí con unas grúas enormes, que yo nunca había visto algo así tan de cerca, y la verdad que imponía. Entonces, en ese momento, con esa luz, yo no podía creer que esté ahí, que era un lugar realmente que nadie le da bola a eso, pero la gente que busca eso es fabulosa. En esta muestra has reflejado cuerpos, personas, bueno, en esa búsqueda, ¿qué es lo que ha primado? Bueno, es un poco la misma idea, pero a la inversa. Hay puntualmente unas fotos de un backstage, de un desfile de modelos en Barcelona, y lo que a mí me invitaron ahí, en realidad nos colamos en el backstage, porque tenía la invitación para hacer fotos desde fuera, como se ve en las revistas, y pudimos entrar adentro, yo no tenía ni idea qué es lo que iba a ver. Y lo que en ese momento me di cuenta era que la gente que está, cuando ves una modelo caminando por la tele por afuera, es como algo inalcanzable, tiene un aura, una cosa así imponente, que la puede tocar un millonario, un modelo, no sé, esa gente poderosa. Pero cuando las ves del lado de afuera, las chicas están cansadas, están aburridas, no comieron, tienen que cambiar de ropa 20 veces al día y son vulnerables. Entonces ese punto es un poco lo contrario al espacio. Entonces de esa manera es como quitarle esa postura, que la tienen fuera. Y también me gusta a la gente quitar esa cosa, que cuando va con su superreloj o su camioneta o esa cosa. Sacar el traje. Sacarle el traje y mostrar la verdad. ¿Qué te ha pasado en cuanto a las repercusiones de esas fotos, de esas miradas distintas que podés encontrar? ¿Qué te han dicho los propios protagonistas de eso? ¿Se han sorprendido? Sí, hay gente que le gusta y que no, especialmente con estas chicas que luego mantuve contacto, le sorprende que alguien la retrata así. Algunas me han pedido que no lo publique, pero como lo publico vía mi huevo, algunas revistas de fotografía de autor no va a salir en la para ti, ni busco que sacan en la para ti. Entonces más como revistas especializadas con tendencias más artísticas. Entonces ahí se puede valorar más, porque en el otro lado esa foto no le va a interesar ni al editor, ni a la modelo, ni al diseñador para que desfile esa modelo. Entonces hay gente que se sorprende y que le gusta que les muestren otra cosa, por más que prefieran salir más bonito. ¿Cómo ha sido esta experiencia de estar aquí en Pergamino, con la familia, con los amigos, con los conterráneos, de compartir este trabajo? Es la primera muestra que realizás aquí en la ciudad. Es la primera, es la primera. Surgió a partir de una idea de un amigo de Fernando Fuello, que me dijo que estaban empezando a pasar cosas en Pergamino. Estaba en Pergamino foto, que había movimiento, que cada tanto se armaba algo. Y a mí no se me había ocurrido. Siempre lo tenía ahí como una idea, pero nunca lo había pensado en concreto. Entonces él me propuso hace unos meses empezar a buscar lugares. Y terminamos aquí, a través de Pelusa Escobar, la directora, que me ha brindado todo, la verdad me ha abierto las puertas. Encajamos justo las fechas para cuando yo venía, que vine poco tiempo. Y el sábado hicimos la inauguración y me encantó, porque vino un montón de gente que lo hacía, bueno, desde el siglo pasado, que me fui, que no veía y amigos de toda la vida que los veo cuando vengo. Pero hay un montón de gente más que ni conocía. O sea que me sorprendió. ¿Aproximadamente cuántas fotos se integra en esta muestra? Son, creo que 24, 25, por ahí. Y es una mezcla de todo un poquito. Seguramente. También has tenido reconocimientos allí mismo, en España, en Madrid, ¿no? Sí, en Madrid. De las cosas más importantes que surgieron a través del trabajo que yo haciendo, fue un festival que es de los tres mejores festivales de fotografía artística, entre comillas, documental, alejado de lo que tiene que ver con el World Press Photo, National Geographic. No eso, sino más fotografía artística, que es el Festival de Foto España, y que tienen una convocatoria para que la gente presente proyectos. Y hay un apartado que es descubrimientos. Entonces, como que hay como mil y pico de gente que se presenta por año, y seleccionan, no sé, 50, 60, 70, por ahí. Entonces, fui seleccionado en el 2009, y la verdad que fue una sorpresa, porque no me lo esperaba. Era la primera vez que me presentaba algo, era mi proyecto final de cuando estaba estudiando. Me lo sugirió una profesora, y bueno, ahí salió y me quedé así como ¡guau! Fue como demasiado, demasiado, demasiado... Bueno, llevaba mucho tiempo trabajando, la verdad que siempre tengo ese miedo de mostrar y a ver si... ¿no? Me cuesta mucho mostrarlo. Entonces, y estuvo buenísimo. Y a partir de ahí, bueno, ya empezaron a surgir exposiciones en diferentes lugares. En Barcelona también he hecho mucho, en el consulado argentino, en Barcelona también. Eso estuvo bueno, porque con otras dos chicas argentinas también lo hicimos ahí. Y también hago un premio en una asociación fotográfica de Londres. Está bueno, está bueno, se reconoce el trabajo, eso me gusta.